¡Bienvenidos de nuevo! Estamos aquí otra vez para el evento principal del sábado, la Carrera Sprint. Su duración se reduce a la mitad de la carrera de mañana, pero el nivel de competición en pista sigue siendo el mismo. El director nos lleva a la parrilla de salida, donde los pilotos intentan mantener la concentración antes de empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pilotos están dispuestos en la parrilla y la bandera verde un día en la parte de atrás. La concentración es máxima a poquitos segundos de que comience el Gran Premio de Valencia. La concentración es máxima a poquitos segundos de que comience el Gran Premio de Valencia. La concentración es máxima a poquitos segundos de que comience el Gran Premio de Valencia. La concentración es máxima a poquitos segundos de que comience el Gran Premio de Valencia. La concentración es máxima a poquitos segundos de que comience el Gran Premio de Valencia. ¡Gracias! 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 Echemos un vistazo a la clasificación final de esta carrera mientras los pilotos disfrutan de una merecidísima vuelta de honor. ¡Gracias! ¡Gracias!